El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Miércoles 16 de Marzo Salmo 30 Sálvame Señor por Tu Misericordia Sálvame Señor por Tu Misericordia Sácame Señor de la trampa que me han tendido porque Tú eres mi amparo En Tus manos encomiendo mi espíritu y Tú, mi Dios leal, me librarás Sálvame Señor por Tu Misericordia Oigo las burlas de la gente y todo me da miedo se conjuran contra mí y tratan de quitarme la vida Sálvame Señor por Tu Misericordia Pero yo, Señor, en Ti confío Tú eres mi Dios y en Tus manos está mi destino Líbrame de los enemigos que me persiguen Sálvame Señor por Tu Misericordia